¡Buenos días preciosas! ¿Qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo vernos más altas y delgadas, es decir, cómo vernos más favorecidas. Os voy a dar unos cuantos trucos sobre moda para que esto suceda en vuestro armario, en vuestra vida, ¿vale? Yo soy una chica de 1,64, no soy ni alta, ni bajita, estoy ahí en el medio medio, tengo un tipo de cuerpo tipo triángulo, para que lo sepáis. Por lo tanto, la parte más encha de mi cuerpo son mis caderas y os voy a enseñar cómo yo estilizo mi figura para que se vea espléndida. Así que sin más dilación, ¡vamos a empezar! Os voy a ejemplificar todo lo que os voy diciendo con unos clips que vais a ir viendo a lo largo del vídeo, ¿vale? Vamos a empezar con un look que es totalmente, pues, llevable, ¿vale? No es el más favorecedor, pero tiene elementos que yo llevo un montón, que utilizo un montón. Tenemos unas zapatillas, un pantalón cargo, un jersey de cuello alto y un plumífero. ¿Qué sucede? Lo primero que yo veo en este look es que el plumífero hace que la parte de arriba de mi cuerpo se vea muy grande y además me corta la figura justo en la parte más ancha de mi cuerpo, que son los muslos, ¿vale? Por lo tanto, voy a quitar de la parte de arriba todo este volumen y voy a quitar esa línea que me corta justo los muslos para que mi silueta se vea mucho más favorecida. Una vez esto hecho, lo que también voy a hacer es meterme el jersey que llevo por dentro del pantalón porque si no va a suceder lo mismo que sucedía con el plumífero. Ahora lo que tenemos es un look separado en parte superior, que es clarita, y parte inferior, que es oscura. Yo lo que os recomiendo es que hagáis looks monocromáticos en caso de que queráis veros más altas. Podríamos o bien cambiar el pantalón a uno más clarito o si no, lo que yo he hecho en este caso es ponerme un jersey negro que vaya con la tonalidad del pantalón para que la línea visual de mi cuerpo sea mucho más alta y que los ojos hagan un circuito vertical sin ningún corte de por medio. Todo esto de lo que estamos hablando, como podéis ver, son de efectos visuales que a la vista hacen que nuestro cuerpo sea mucho más alto, más delgado, ¿vale? Si utilizáis colores oscuros ya sabéis que estos comprimen la silueta a nuestros ojos, por lo tanto va a hacer que os veáis más delgadas, como este vídeo va de verte más delgada y más alta. Por eso he elegido un color oscuro para la parte superior. Y después yo el problema que veo en este look es que el pantalón es tobillero. Es verdad que a veces los pantalones tobilleros, por ejemplo, en caso de que los llevemos con unos tacones, pueden hacer que dé el efecto visual de que nos quedan cortos y que nos hagan parecer más altas. Pero yo, a mí personalmente, lo que me gusta hacer es llevar pantalones más largos para que me alarguen aún más la pierna. Y me he puesto unos pantalones rectos, negros, estos son de Massimo Dutti, ¿vale? Por si alguien me pregunta. Que son súper favorecedores, que me llegan hasta la base del pie. Y esto va a hacer que la línea visual de mi cuerpo se alargue unos cuantos centímetros. Por último tendríamos los zapatos. Esos zapatos hacen que también el ojo pare su recorrido en la parte del pie, pero aún podríamos alargar más esta línea visual vertical poniéndonos o bien un zapato plano que sea de color negro o oscuro, o bien, que es lo que he hecho yo, ponerme unas botas negras con un pelín de tacón, ¿vale? Ahora mismo no tenía unos zapatos planos negros para ponerme, por eso me veis con unas botas con un pelín de tacón, pero bueno, sirve igualmente. Aunque hubieran sido planos, la línea visual se hubiera alargado también unos centímetros y por lo tanto esto nos hubiera hecho ver muchísimo más altas y estilizadas. Pues como podéis ver, la diferencia de los looks es enorme. En uno parezco bastante más bajita de lo que parezco en el otro. Y todo cambiando nuestras prendas, eligiendo prendas que nos favorezcan, que favorezcan a nuestro tipo de cuerpo. Por último también he querido meter un abrigo y en este caso he metido un abrigo largo que me llega un poquito más abajo de las rodillas, ¿vale? Pero os recuerdo que yo en mi caso nunca apostaría por un abrigo que me llegue a la cadera porque, como os he dicho, cortaría mi silueta por la mitad, cosa que no me interesa porque es la parte más ancha de mi cuerpo. A mí personalmente no me gusta llevar colores tan oscuros porque, por ejemplo, a mí el negro... Yo no me veo bien con el negro. Me veo un poco vampiresca. Pero bueno, yo por ejemplo optaría también por llevar looks monocromáticos en tonos blancos, cremas... Y también, si no, optaría por un color marrón que me favorece muchísimo más. Pero bueno, eso ya tiene que ver también con la complexión, con cómo es el color de vuestra piel, de vuestros ojos, de vuestro pelo... Así que eso ya es un poquito más personal. Pero chicas, si os ha gustado este vídeo, dadme a like. No olvidéis de suscribiros a mi canal para ver más tips como estos y también ver más vídeos sobre moda, tendencias, incluso perfumes. Así que os dejo por aquí una lista de reproducción con unos cuantos tips más por si os interesa este tema, ¿vale? Nos vemos por esa lista. ¡Agur! ¡Gracias!